Música Si supieras lo que eres, no podrías entender Si supieras lo que eres, no podrías ignorar Si supieras lo que habita dentro de tu corazón Si supieras la patria que abunda en tu ser Vuelando gira, siempre seguido a la herida Vuelando gira, siempre seguido a la herida Música 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 Música